Gracias a Dios se nos dio el día de hoy un juicio de castigo, de remedio que se le da a estas personas ajenas que no hacen parte de nuestro territorio donde vinieron el 17 de agosto a efectuar un hurto y de la cual tenemos una consecuencia de que asesinaron a uno de nuestros comuneros, un líder de la vereda de Palacé y para nosotros el día de hoy es de bastante logro que nosotros como territorios indígenas podamos hacer un control territorial y un control de armonía para nuestros territorios Bueno, el juicio que se da fundamentalmente es para generar la armonía que quedó en el limbo o quedó en el aire y que para el mundo NASA es muy peligroso, si esto no se le da el remedio nosotros podemos ver que en la primera parte de lo que llamamos el ciclo de vida se rompió algo fundamental que es la sabiduría, la orientación que parte de los 50 años, el comunero tenía 45 años o sea que nos quita, le quita a la familia y le quita a la comunidad esa experiencia y esa sabiduría que ellos estaban implementando y con respecto a la espiral de vida lo que queda es estancado, estancado en el sentido de que lo que ellos pensaban en el futuro lo que la gente pensaba hacer o el comunero que fue asesinado, lo que pensaba hacer en el futuro se vuelve para el pasado en ese sentido la espiral de la vida queda dando vueltas y que se generarían círculos y lo peligroso para el mundo NASA es que la espiral quede dando círculos primero que todo estamos haciendo el ejercicio de control territorial para que diferentes personas que sean ajenas a nuestros territorios pues miren las consecuencias que pueden pasar dentro de nuestro territorio las desarmonías que están haciendo dentro de nuestras familias, dentro del territorio y gracias a este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy pues nos legítima más para que nosotros llegamos a nuestros procesos organizativos el patrullero que ocasionó la muerte de nuestro comunero se condenó a 40 años de prisión en patio prestado en algunas de las cárceles de aquí de Colombia de igual manera para el otro compañero Ñañez, él 30 años también en una cárcel de acá, cualquier cárcel de Colombia nosotros como autoridades indígenas estamos en el ejercicio de poder hacer nuestra autonomía con sus usos y costumbres esto para la Defensoría del Pueblo es claro y lo afirmamos acá en esta audiencia que el ejercicio que realizó acá el cabildo de Paniquitá en el marco del derecho propio es legítimo es legal, está en el marco del debido proceso y cuenta con la competencia de realizar este ejercicio hacer claridad del artículo 246 de la Constitución Política ¿qué nos dice el artículo 246? nos dice que las autoridades indígenas tienen funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial allí no nos habla de que esas funciones tengan que ver con una persona que sea o no sea de la comunidad la Constitución Política en su artículo 246 es claro al manifestar que en su ámbito territorial las autoridades indígenas son autoridades jurisdiccionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!